Mi buen amigo Quiero recibir este humilde mensaje Un consejo sincero desde mi corazón Tú bien comprendes que en la vida todo cambia Que tiene su principio, que tiene su final No hay tiempo que perder, la vida es corta Debemos de vivirla sin rencor y sin maldad Quiero que vivas y que tengas mucha suerte Que olvides el pasado y encuentres otro amor Piensa de que todo fue un gran sueño Aquellas horas tan felices de los dos Yo siempre te recuerdo con cariño Sin más yo me despido con un sincero adiós No hay tiempo que perder, la vida es corta Tú bien comprendes que en la vida todo cambia Que tiene su principio, que tiene su final No hay tiempo que perder, la vida es corta Debemos de vivirla sin rencor y sin maldad No hay tiempo que perder, la vida es corta Quiero que vivas y que tengas mucha suerte Que olvides el pasado y encuentres otro amor Piensa de que todo fue un gran sueño Piensa de que todo fue un gran sueño Aquellas horas tan felices de los dos Siempre te recuerdo con cariño Sin más yo me despido con un sincero adiós Sin más yo me despido con cariño Sin más yo me despido con cariño Sin más yo me despido con cariño